Bienvenido a Yolo Camotes, videos de temas de interés general. Jesús de Nazadez fue el fundador de lo que sería una de las religiones más importantes de la historia, cuya figura, hechos y milagros se conocen por los relatos bíblicos contenidos en lo que se llama el Nuevo Testamento, ello en los llamados evangelios. Dos son los evangelios que relatan el nacimiento de Cristo, el evangelio según San Mateo en su capítulo primero y también el evangelio según San Lucas también en el capítulo primero. Estos son los dos únicos testimonios bíblicos en lo que se relata el nacimiento de Jesús, el Cristo, cuyas enseñanzas contienen ritos y mitos de muy antigua procedencia. Su fecha de nacimiento se celebra el 25 de diciembre de cada año en la mayoría de los países del mundo, mientras que en otros este día varía, pero para llegar a esa fecha se ha tenido que pasar por muchas etapas, desacuerdos, confusiones e incluso eliminar ideas que no eran muy populares. O deseo platicarte un poco de ello. Es por eso que Yolo Camotes tiene el placer de traerles el día de hoy, origen de la Navidad, muchas fechas para un solo Dios. La historia de Cristo no es nueva, pues se remonta a otros dioses redentores ligados al culto solar en el pasado. Todos ellos nacieron en el solsticio de invierno, cuando el sol parece próximo a desaparecer el 25 de diciembre. Todos mueren para resucitar en el equinoccio de primavera, cuando el sol adquiere toda su magnificencia y termina con las tinieblas. Por ejemplo, Mitra nació en una gruta en el solsticio de invierno, de una mujer madre virgen. Su nacimiento fue anunciado por una estrella que apareció en el oriente, a cuyo llamado los magos sacerdotes acudieron a llevarle mirra, oro y perfumes. Mitra realizó muchos milagros y finalmente murió y ascendió al cielo donde reside con los inmortales. Osiris nació de la diosa virgen Nut el 25 de diciembre. Cuando nació, su madre exclamó, El dios que he parido es el sol. En una de las paredes del templo de Luxor, en Egipto, pueden verse las escenas de la anunciación en las que se le dice a Nut que dará luz un hijo. Asimismo, puede verse a una deidad egipcia llevando a cabo la concepción. Finalmente, la escena de la adoración en la que el niño, Dios, recibió los diones que le prodigan tres sacerdotes. Krishna, llamado el Redentor, nació de una virgen, preñada por el espíritu de Vishnu. Cuando este nació, un viento divino llevó a la madre y al niño hasta un pesebre, donde fue adorado por varios pastores. Buda nació como recarnación de Vishnu, de Maya su madre, sin que haya mediado intervención sexual. En cuanto nació, se puso de pie ante hombres y espíritus y una estrella apareció en el cielo. Lo fueron a adorar, reyes, y surgió de la tierra el árbol Bo, bajo cuyas sombras se transformó en Buda, es decir, en iluminado. Ya crecido, abandonó el hogar y se fue a predicar. La más famosa de las enseñanzas de Jesucristo está contenida en el Sermón de la Montaña, cuyas enseñanzas morales son muy similares a las de Buda. A Dionisios, el vaco romano, los griegos le llamaban el salvador, porque curaba enfermos y vaticinaba el porvenir. Era el dios de la vegetación, que moría para resucitar en un ciclo continuo. También era el dios del vino, e incluso en uno de sus múltiples milagros, se le achaca haber convertido en su templo el agua en vino. El cristianismo surgió a mediados del siglo I, y antes de concluir el siglo, se predicaba en todos los países que conformaban el imperio romano. Constantino I, el Grande, lo oficializó en el siglo III. Una vez legalizada la doctrina cristiana, y por ende la existencia de Cristo, se hacía indispensable precisar la fecha de su nacimiento. Esto representaba un problema, ya que ninguno de los evangelistas del Nuevo Testamento hacía referencia alguna a la fecha de su nacimiento. Ante tal problemática, surgieron una serie de reflexiones. Por ejemplo, el Evangelio según San Lucas, refiere que los pastores se encontraban en los campos trabajando cuando nació Cristo. Ahora bien, en Palestina, los pastores acudían al campo con sus rebaños durante los meses comprendidos entre marzo y noviembre, lo cual permitía solo deducir las estaciones en que se situaban en ese periodo, primavera, verano y otoño, y no se resolvía nada cerca de la fecha. Por otra parte, en un cómputo pascual elaborado en el año 243 y atribuido a Cipriano, uno de los padres de la iglesia, se situaba el nacimiento el 28 de marzo, y tomó como base la parte del génesis en que Dios separó las tinebras de la luz, y quedaron dos partes iguales, luz y tinieblas. De ello, dedujo que la creación tuvo lugar en una fecha en el que el día y la noche tenían la misma duración, y como en el calendario romano el equinoccio de primavera se establecía el 25 de marzo, ese día se había efectuado la creación. Como Jehová hizo al sol el cuarto día, y como para los antiguos cristianos el Mesías era el sol de justicia, no le cabía la menor duda que Cristo había nacido el 28 de marzo. Para Clemente de Alejandría, el Salvador había nacido en primavera, a saber porque Julio el Africano, en su cronografía del año 221, calculaba la concepción del Señor el 25 de marzo, y obviamente su nacimiento el 25 de diciembre. Sin embargo, para otros sabios de la iglesia, la concepción ocurrió el 6 de abril, por lo que tuvo que nacer el 6 de enero, según ellos. Constantino intentó reunir los cultos paganos solares con los valores de la nueva religión cristiana, trataba de lograr más adeptos a la nueva religión por medio de una importante reforma del paganismo. Comenzó por abolir los oráculos, los sacrificios privados y algunos cultos considerados inmorales que se practicaban en los templos de los dioses romanos. En ese intento de reunir ambas religiones bajo el signo del sol, Constantino instauró en el año 321 el día dedicado al Señor, es decir, un día de descanso semanario oficial que coincidía con el día dedicado al sol de los romanos, y por las mismas razones decretó como fecha el nacimiento de Cristo el 25 de diciembre, ya que coincidía con numerosas fiestas paganas. El mismo doctor en la iglesia, San Agustín, nos explica la adopción de la fecha. La razón por la que los padres transfirieron la celebración del 6 de enero al 25 de diciembre fue esta. Era costumbre de los paganos celebrar el mismo día 25 de diciembre el nacimiento del sol, haciendo luminarias como símbolo de la festividad. En estas fiestas y solemnidades tomaban parte los cristianos, pero cuando los doctores de la iglesia se dieron cuenta de que los cristianos tenían inclinación a esa fecha, se consultaron y resolvieron que la verdadera navidad debería solemnizarse en ese mismo día, y la fiesta de la epifanía el 6 de enero. Cierro cita. Efectivamente, del 17 al 23 de diciembre en el calendario juliano se celebraban la Saturnalia, la Sigilaria o Nacimiento del Sol, culminando esas celebraciones el 25 de diciembre con el nuevo periodo de luz. Una vez implantada la fiesta de navidad en Roma, se trató de imponer en todo el oriente cristiano, pero hubo mucha resistencia. En Antioquía, Siria, la celebración del 25 de diciembre tardó 10 años en ser aceptada. No fue sino hasta el año 386 que Crisóstomo, padre de la iglesia y patriarca de Constantinopla, logró la aceptación gracias a un sermón en el que invitaba a los fieles a dejar sus casas e ir a contemplar la significación de niño Dios acostado en la cuna y arropado, la cual maravillaba a los espectadores. En Constantinopla, la fiesta le introdujo, en el año 379, que goronían seno sin demasiados problemas. Pero en cambio en Jerusalén, los cristianos defendieron la epifanía por considerar que ellos eran quienes mejor conocían las tradiciones y quienes debían defenderlas. Actualmente, la iglesia católica romana, las iglesias cristianas surgidas de la Reforma Protestante y las ortodoxas de Alejandría y Antioquía, así como Rumanía, Chipre, Grecia y Finlandia, festejan la Navidad el 25 de diciembre. En cambio, las iglesias cacedonianas ortodoxas de Jerusalén, Rusia, Serbia, Bulgaria, Polonia, Georgia y Checoslovaquia las celebran el 6 de enero. Asimismo, las celebran el 6 de enero las ortodoxas no caledonianas, la Etiope, la Copta, la Siria y la India. La iglesia armenia conmemora el 18 o el 19 de enero, su Navidad. En América, aunque mucho les sorprenda, se celebraba también la Navidad, pero no como la conocemos hoy en día. Desde mucho antes del descubrimiento de América en 1492, los habitantes del Valle de México se preparaban para recibir al dios de Ushiloposli, el colibrí del sur o el colibrí izquierdo. En el primer día, el palquizal Litzli, décimo quinto mes del calendario náhuatl de 365 días, se realizaba un culto para un renacimiento del también llamado Niño Sol, en lo que sería hoy, el 21 de diciembre. Ushiloposli llegaba al punto más cercano a la Tierra durante el solsticio de invierno, cuando se retiraba a Semitlán, el inframundo de los muertos, para renacer el 24 de diciembre de la Tierra, representada por la diosa Cuatlicue, madre del colibrí. Este renacimiento del sol se producía en Malinalco, hoy cabecera del Estado de México, donde se realizaban celebraciones para darle la bienvenida al nuevo ciclo. Los habitantes del Valle de México celebraban con toda pompa el nacimiento de Ushiloposli, y lo hacían durante la época en lo que llegaría a ser la Navidad cristiana. Las celebraciones incluían fiestas en todas las casas, en las que se obsequiaba a los invitados suculenta comida, y también unas estatuillas o ídolos pequeños hechos de maíz azul, tostado y molido, mezclado con miel negra de maguey. La ceremonia comenzaba con una carrera encabezada por un corredor muy veloz que cargaba en los brazos una figura de Ushiloposli, hecha de amaranto, y que llevaba en la cabeza una pequeña bandera de color azul. Detrás del portador de esta imagen corría una multitud que se había preparado con ayuno. Este culto perihispánico resulta ser una analogía muy similar con las posadas al momento de romper la piñata. La celebración a Ushiloposli es un antecedente que explica la facilidad con la que los nahuas aceptaron las fiestas navideñas, las posadas, el nacimiento de un niño dios en invierno. Por la semejanza en ambas celebraciones se cimentó bajo principios similares. Con el paso del tiempo y el nacimiento de nuevas generaciones, las nuevas fiestas católicas tuvieron mayor popularidad y la fiesta a Ushiloposli quedó en el olvido. Fracto Oribio de Motolina narró que para las celebraciones navideñas los indígenas adornaban las iglesias con flores y hierbas, esparcían, juncían el piso, hacían su entrada bailando y cantando y cada uno llevaba un ramo de flores en la mano, en clara similitud con la celebración a Ushiloposli. Si bien en un principio estas celebraciones ocurrían solo en las iglesias, en el siglo XVIII comenzaron a trasladarse también a los barrios y a las casas y la música religiosa fue sustituida por el canto popular. Y así, llegamos casi dos mil años después al por que se celebra el 25 de diciembre en Occidente, el 6 de enero en varios países del este e incluso el 18 o 19 de enero entre otros, todos celebrando en distintas épocas y en distintas latitudes aún las separadas físico y culturalmente el nacimiento del mismo Dios. Pero independientemente de la fecha auténtica y los orígenes de la celebración, en realidad, ¿qué significa la Navidad? ¿Acaso son los regalos y las fiestas? Y si no es eso, entonces, ¿qué es? La Navidad, a mi punto de vista, es aquella que puede nacer en tu conciencia cada momento. Cuando viene un nuevo bebé a la tierra, en ello también nace una nueva oportunidad para que ingrese la paz. Lo que hagas con tu vida cotidiana, con tu caminar en cada día, es la Navidad, no empleando la fuerza ni la imposición a los demás con el poder temporal que puedas tener, sino trayendo la paz a quienes te rodean. El que así lo hace, está viviendo y trayendo la auténtica Navidad. Ese pequeño niño que nació hace más de 2.000 años, puede nacer todos los días en ti y lo hace cada vez que eres un medio no de conflicto, sino de armonía, no de odio, sino de amor, no de tristeza, sino de bendiciones, no solo de conocimiento, sino también de sabiduría, no de guerra, sino de paz. Permite que la paciencia, el amor y la misericordia sean la marca de tu vida. Practícalo siempre, al hacerlo te conviertes tú mismo en la Navidad. Deja que tu luz brille tanto que ilumine el camino para aquellos que tropiezan y que estén a tu alrededor. Deja que el amor, esa belleza que fue el mensaje de los pastores, sea tuyo hoy. De ti nace, sí, de ti nace la Navidad y es tan fácil comenzar como tratar a los demás como quieras que te traten, ver en tu vecino o al extraño de la calle a un hermano. Su amigo Yolo Camotes les desea sinceramente en este día y siempre que la paz, la alegría y esa conciencia navideña, la auténtica Navidad sean de todos ustedes en estas fechas y todos los días. Porque la Navidad está siempre cerca, porque vive dentro de ti. Muchas gracias por tomarse su valioso tiempo para ver este sencillo video. Si te agradó esta sencilla cápsula, dale su pulgar arriba y compártela. Suscríbete si aún no lo has hecho y asegúrate que la campanita está activada para que puedas recibir notificaciones de nuevos videos en este canal. Te recomiendo revisas periódicamente el estado de tu suscripción así como de la campanita, pues YouTube tiene la pésima costumbre de eliminar ambas sin solicitar tu permiso. Si deseas apoyar el canal a través de alguna donación, de antemano te lo agradezco de todo corazón. La liga aparece ahora en tu pantalla y se encuentra también en la descripción de este video. También les invito cordialmente a echarle un vistazo a mis redes sociales y a visitar la página yolocamantes.com El que me regalen un poco de su tiempo con cada video así como sus comentarios positivos es lo que me ha animado a continuar trayéndoles estas sencillas historias y relatos poco conocidos del vasto y hermoso México, así como todos los bellísimos países hermanos de habla hispana con los que compartimos un origen y un destino en común. De antemano, muchas gracias.